Hey que tal aldeanos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Esteban Cacho y hoy estamos de manteles largos aquí en Aldea Deportiva Si se preguntan por qué, pues es simple Estamos grabando esto el primero de noviembre y es mi cumpleaños Eso nos vale madres wey Ya cállense, solo quería presumírselos Pero vamos con el video Hoy tenemos un épico debate ya que hablaremos de algo picante del fútbol mexicano Y es que como muchos saben México en el fútbol ha tenido grandes representantes Que han dejado el nombre de nuestro país en lo más alto Dígase Chicharito, Carlos Salcido, Carlos Vela, Maza Rodríguez, Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos, Javier Aquino, Miguel Ayun, Tecatito Corona Etc, etc, que han existido bastantes jugadores a lo largo de nuestra historia que han jugado en el viejo continente Pero han habido dos principalmente que sobresalen a todos los demás El primero, Hugo Sánchez, mejor conocido como Ungol Canterano de los Pumas Que transitó por varios equipos, los más importantes Atlético de Madrid Y sobre todo, en donde fue glorioso y donde siempre será recordado En el Real Madrid El segundo es conocido como el Kaiser de Cataluña Así es, el eterno capitán Cinco veces mundialista Hablamos de nada más y nada menos Que Rafael Márquez Canterano del Atlas Pero obviamente es más reconocido por su impecable Paso por el Barcelona Dos cracks indudablemente El primero era delantero centro Y el segundo, defensa central Que curioso Pero hoy les contaremos la historia de ambos O bueno, sus momentos más importantes Para que podamos decidirnos por uno Así que si ustedes son de los que van a empezar con No les pongan a competir porque van a ser muy buenos Sálganse del video ya Bueno, no, 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 no es cierto Quédense, no te vayas A ver, les explico Lo que vamos a hacer es que nos tenemos que quedar con uno Yo sé que los dos son grandes Y van a estar así, así en la historia de nuestro país Por miles de años Pero si solo pudiéramos quedarnos con uno Así cuentamos a la reta de la escuela Y nos dicen así como en el comercial de Nike Te puedes transformar en uno ¿Quién eliges? Solo puede ser o Hugo Sánchez o Rafa Márquez ¿Con quién te quedas? Ya que entendimos eso Empecemos describiendo al goleador El pentapichichi logró todo lo que estuvo a su alcance Mientras pertenecía a los merengues Liga, copa, supercopa, copa huepa, cuatro pichichis Y el apodo que mencionamos al principio Recordado por la afición blanca Por sus acrobáticos remates y volteretas en cada celebración Las impecables cualidades del mexicano Lo hicieron ser uno de los principales protagonistas Para conseguir cinco ligas consecutivas Individualmente y colectivamente Las cosas funcionaron bien Trofeos de pichichi Y una bota de oro Lo único que le faltó a este mexicano Y a su equipo Fue esa ansiada Champions League Que nunca llegó por quedarse siempre en semifinales Hugo fue nombrado el mejor futbolista De América del Norte y América Central Del siglo XX Por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol Hugo Sánchez anotó 208 goles En 282 partidos como madredista En total en su carrera hizo 487 goles En 824 partidos Representó a la selección mexicana en 75 ocasiones En donde solo logró 29 goles Se le critica mucho a la leyenda Porque nunca mostró el mismo nivel que tenía en sus clubes en la selección Hay muchas teorías acerca del por qué no logró un rendimiento superlativo con el trucolor Desde que nunca tuvo los mismos compañeros O que él mismo exigía un trato más especial Y no tenía una buena relación con directiva ni equipo de la federación Aún así el desempeño general de Hugo Sánchez Sumando Real Madrid y los otros 10 equipos en los que jugó Fue bastante bueno Por no decir espectacular Actualmente el exjugador tiene un rol de comentarista en la cadena espien Aunque se le critica de manera exagerada Por su falta de humildad Y sobre todo su egocentrismo Porque siempre repite la misma frase Pero ahora bueno Vamos a avanzar en la historia Y aunque no lo crean 11 años tuvieron que pasar Para volver a ver a un futbolista Que triunfara a este nivel En España De 1992 a 2003 Rafa Márquez llegó al Barca Después de gran desempeño en el Mónaco Donde ganó Liga y Copa Y además fue condecorado como el defensa ideal de la temporada 1999-2000 Gracias a todo esto Llegó un equipo culé que estaba en completa reestructuración Pero que logró armar un equipazo En su etapa como Blaugrana Estuvo acompañado de grandes jugadores De talla mundial Como Ronaldinho Eto'o Puyol Xavi Henry Y demás Que fueron llegando poco a poco Como Messi Piqué Iniesta Busquets Y bueno Faltan muchos para hablar de ellos Faltan minutos Años para hablar de ese épico Barcelona Rafa aquí Hizo una dupla impecable con Puyol Además Se caracterizaba por ser un jugador Sumamente Rudo E increíble Ya que era perfecto A la hora de saltar las líneas Pases precisos Que lograban transiciones impecables De defensa A ataque Por lo tanto Una menos que Hugo Tres supercopas de España La misma cantidad que Sánchez Una copa de Rey Una menos que Hugo Pero aquí está la gran diferencia Y es que Márquez Es dos veces campeón de Champions League 2006 y 2009 Torneo que el pentapichichi Y ningún mexicano Ha podido conseguir Además de él Con México Márquez jugó 148 partidos 73 más que el delantero Además de que nuestro Kaiser Participó en 5 mundiales Mientras que el acróbata Solo en 3 Aún así Ninguno logró llevar al tri A más allá de los octavos de final Con la playera azteca Márquez anotó 16 goles 13 menos que el merengue Pero los goles de Rafa Fueron 13 mundiales Lo que lo vuelve El segundo goleador histórico mexicano En esta competencia Solo por debajo de Chicharito Y el matador Que están empatados con 4 Rafa jugó en 6 equipos más Aparte del Barca Y en todos fue un jugador relevante Siempre fue conocido Por ser un gran luchador Dentro del campo Pero muy tímido Fuera de él Actualmente se encuentra en prácticas Para convertirse en entrenador Algún día Pero no es alguien Que le guste salir mucho a cámara Aún así Hace poco se informó Que estará de comentarista Para la cadena Televisa O bueno TUDN En los partidos De la selección En fin Ahora ya conocemos Algunos de los datos Más relevantes De estos dos grandes íconos De nuestro país Y como lo vemos Son muy opuestos Real Madrid Versus Barcelona Delantero centro Versus defensa central Un gran ego Contra una timidez Muchos pensarían Que por esta situación Tal vez los dos cracks Se llevarían mal Pero al contrario A pesar de estas grandes diferencias Ambos futbolistas Se han alargado En varias ocasiones Como mexicano Y ídolo Hugo Sánchez Que sigue siendo mi ídolo Y mucha gente Siempre discute Tú eres el mejor mexicano Mi mejor mexicano Es Hugo Sánchez Porque lo que consiguió Aquí en el Madrid Nadie lo ha podido conseguir Ha sido muy difícil Y para mí Sigue siendo mi ídolo Obviamente Éramos todos del Madrid Yo le iba al Madrid En ese momento Aparte de ser líder Es hasta necesario Para la selección nacional Es un símbolo Del juego mexicano Para mí es un líder Cuando yo estaba Entrenador Te podría decir Que era Rafa Y todos los demás Siempre respeto Entre grandes Pero bueno Al día nos llegó El momento Es la hora De que ustedes decidan Ya les dije No empiecen con los de Disfruta los dos Ya sabemos Que los dos Son cracks Ya lo tenemos claro Son indudablemente Los mejores De nuestra historia Hablando de fútbol Pero como les dije Al principio Si te hubiera Pero como les dije Al principio Si tuvieras la oportunidad De jugar con alguno De ellos En un partido Como sea En su mejor momento ¿Con quién te quedas? O si tú podrías Transformarte en uno de ellos Y vivir exactamente Lo mismo ¿Quién eliges? En Instagram Ya decidieron Y se quedaron Con Rafita Para la próxima encuesta Vayan a seguirnos Ya, ya, ya A aldea.deportiva Pero bueno Ahora quiero saber su opinión En los comentarios Elijan Y debatamos Armemos un fútbol picante Pero sin censura Con esto amigos Despedimos el video Denle like Denle a compartir Y vamos a romperla Hasta la siguiente Bye Bye Subtitulado por Jnkoil